En nuestra consulta podemos encontrarnos que incluso un 60% de mujeres jóvenes que han sufrido un cáncer tienen problemas en su vida sexual. ¿Qué ocurre? Se han enfrentado a un tratamiento, a una enfermedad importante y se han focalizado en esto, pero después no nos damos cuenta que muchas veces estos tratamientos conllevan unos efectos secundarios. Por ejemplo, la quimioterapia puede afectar negativamente la vida sexual, al igual que incluso el tratamiento hormonal que les damos en algunos casos. ¿Qué nos puede causar? Pues muchas mujeres sufren de disminución del deseo sexual o incluso lo que llamamos sequedad. Tenemos menor lubricación y eso nos conlleva un dolor importante en las relaciones sexuales. También a veces podemos encontrar que muchas mujeres tienen problemas a la hora de alcanzar el orgasmo y todo esto creemos que debemos tratarlo. Podemos focalizarnos en varios aspectos, es decir, debe valorarse si es más un tema psicológico, más un tema a nivel de fisioterapia o incluso a veces más un tema de atrofia vaginal, es decir, sequedad que incluiría un tratamiento médico.